muy buenas a todos y bienvenidos a pokémon caos bienvenidos a esta fantástica serie de aquí estamos en las afueras de ciudad algaria donde como sabéis en el capítulo anterior hemos ganado la séptima medalla de gimnasio, séptima medalla de joven en pokémon caos básicamente, vale feliz lunes para empezar eso, creo que se ha empezado bien la semana y nada vamos a darle caña a esto, a ver, aquí está nuestro equipo pokémon como siempre podéis ver a reme 35, logos 34, pimpina 31, curiocesa 33, juanita 39 y elias a 32, vale, necesito que mis pokémon suban bastante de nivel porque me enfrenté a los leyes de definación que tienen pokémon de nivel 42, así que ojo eh, ojo porque me estoy quedando un poco atrás tanto como para el principal que es juanita como para el resto también me estoy quedando para atrás vale, hemos puesto primero a reme porque ya que está en nivel 35 vamos a intentar que ya llegue al nivel 36 y evolucione, vale, igual que luego, luego va a ser el siguiente evolucionar, llegando niveles con lo cual va a ser el siguiente, así que chicos vamos a darle caña a pokémon caos, tenemos que ir por aquí abajo por el sur, tenemos que ir a la cueva, no se como se llama la cueva celeste, o cueva con cueva celeste, no, cueva celeste, vale, estoy mezclando canto con juan, tenemos que ir a la cueva subterránea, submarina, donde se encuentra el pokémon lejos de esto, tu ves, what the fuck, vamos a estar por aquí eh, que coño es esto tío, que es esto tío, cueva del sur, what the fuck, aquí no hay pokémon tío, vale, me he quedado loco porque esto en verdad no estaba antes tío, me he quedado loquísimo ahora mismo eh, what the fuck, cueva del sur, que cojones, esto es nuevo, esto es nuevo, esto no estaba antes tío, los pokémon pajaros son capaces de haber, de veras sospechas desde gran altura, no se que coño es la cueva del sur tío, vale, vamos a cambiar, vamos a poner a juanita, y que haga un lanzallamas o algo que es más eficaz, que es por cuatro, no, por dos, por dos, y este es el Wermory, se va a pre-spare bien, perfecto, Pericrai, Pericrai se va a cambiar, vale, eh, usamos buceo, vale, mordisco, ojo me quita bastante, atrás, a ver cuando terminamos conmuteo, terminamos poco, vamos a cambiar, vale, vamos a poner a, bonita que tiene a avalancha, eso es, falla, falla, tú sigue así, tú sigue así, a avalancha, vamos a ver, y lo vamos a debilitar a este Pericrai, a mis señoras son muy eficazes, por lo cual, vale, seguimos con, con Remen, no hay ningún problema, eh, me ha dejado todo loco lo de la cueva esta, eh, no sabía que esto estaba aquí, o sea, no sabía, no, que no estaba aquí, tío, que donde coño estaba aquí, este 126, donde coño estoy, tío, te juro que estoy super perdido ahora, eh, no tengo un mapa, no, no tengo un mapa, tío, no, esto, esto, what the fuck, donde estoy, tío, I am lost, tío, o sea, o, o parezco un novato, tío, o no, no entiendo nada, no entiendo nada, no sé, ahora mismo estoy perdidísimo, vale, hostia, Jerepai, Jerepai, vale, eh, vamos a poner a, ¿a quién ponemos, tío? Eh, ponemos a Pimpinela, no, Pimpinela no, Pimpinela no, 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 Pimpinela no, ya está, se la ha cagado, golpe crítico y esmétrica, sois un normal, el tipo psíquico es débil el bicho, joder, madre mía, madre mía, madre mía, venga va, usamos lanzallamas, voy, lo pulso tío, hijo de la gran chingada, no, falla, pero no creo que lo matemos, porque es tipo agua, bicho, necesitamos un ataque, no, onda, está allí, no, el más rápido, no, sí, el más rápido, no pasa nada, chicos, no pasa nada, no pasa nada, usamos, eh, giga de nado, cañón, nos debo quitar pocas, tipo agua, y os lo tomo, tipo planta, cero, eso sí, muy bien, os juro que ahora mismo estoy tolo con the locker, eh, a ver, eh, vuelo, what the fuck, man, estoy por aquí, tío, no sé, qué raro, tío, esto es súper raro, eh, all this is very strange, I don't know what happened, tío, tío, que no sabía que esto estaba aquí, tío, que no estaba aquí, esto, esto nunca estaba aquí, ¿eh, que no? No sé, tío, no sé, no sé, no sé, qué pasa aquí, déjame pasar aquí, cabrón, tengo que usar un cordial, tío, a ver, vale, va, 126, vale, esto debe ser, eh, esto es donde tengo que ir, ¿no? Creo que sí, eh, pero creo que hay que hacer aquí buceo, ¿me han inventado por aquí? Aquí hay un tirador, justamente, hablando de tiradores, me han ido. Tiro vital, danza lluvia, perfecto, uno menos, adiós. Win, win, cry, vámonos, vamos a cambiarla, ahora sí vamos a cambiar. Vamos a Franita. La mancha. Debe ser muy eficaz. Eso es. All right, we're in, all right. Otra vez Carval Club, vamos a poner a Reme. Está a puntito ya, eh, está a puntirichito. Ciro vital, agua la dosa, nos hace poco. Y ahí estamos, ciro vital enorme, enorme Reme. Chicos, disfrutar de lo que viene ahora, ¿vale? Disfrutadlo, ¿vale? ¡Swampibair! De puta madre, ¿no, tío? Venga, vamos a ponerlo a dos mil ahora Y que sea lo que Dios quiera ¿Aquí no hay entradores aquí? No hay más, digamos, no hay más entradores Porque aquí hay uno Ey, con esa piel roja, guapa Aquí, con el pelo Vale, eh Danza petado También está a punto de subir al nivel 35 Está bien Está muy bien Perfecto Puño meteoro, ojo Puño meteoro, a ver Impacta como un meteorito Y suele subir el ataque Es que lo que sobra es corte, tío ¿Sobre la corte, tío? A ver Joder, me interesa Me interesa mucho ¿Por qué es que la de nosotros tiene 5 puntos de poder, tío? La de metoro 70 contra 100 Tiene peso 8, tío Si pudiera quitar el corte, tío ¿Puedo quitar el corte, tío? Con agodón le pega al rival Para ver su velocidad Quiero que aprendáis mucho el meteoro Voy a quitar tan zapetados, chicos A ver si me equivoco o no me equivoco No sé Perfecto, ven Genial Se le va por aquí Nada o no Vale, vamos a usar el boceo ya Vamos debajo del agua We are Behind the bus Gran Parag Ojo, eh Gran Parag Toma ahí Puño, meteoro No me lo escucho Venga, cuerno Pira de nado Vamos de aquí Esto se supone que es Ah, esto es el Recípolis, tío Esto es el Recípolis Pero mira, vamos a curar Pokémon Así ya ha sido Tengo que hacer toda la mierda Esa del legendario, tío Con lo cual vamos de aquí, ¿no? Vamos a hacer un sorruta del pueblo Estamos en el Recípolis, chicos Y no tengo que ir a Recípolis Tenemos que ir a la cueva Que hay por ahí abajo Aquí abajo No sé dónde era, eh Yo no me acuerdo No sé dónde era No sé dónde era No sé dónde era Aquí puedo luchar A ver qué Pokémon tiene este personaje No he enterado mejor que mi Menderenda Y lo ves ahí todo solo en el sismo ¿Qué sabes? Como diciendo De dónde está el campo Oye, a qué Hostia puta Shift Xorgus Hostia, Shift Xorgus Bravodon Vale, subo más rápido igualmente Camelo ¿Qué cojones, Camelo? ¿Me confunden? Vale Vamos a cambiar Vamos a poner a Julio César Cutar Debe quitar poco Eso es Y Rayo Hielo Es por cuatro Rayo Hielo Porque este planta Era o siniestro No sé I don't know, baby I don't know Atrás Arrayal uno Ahí, ahí, ahí está Mi Mijulo César Ahí está Mi Mijulo César Perfecto Generalmente cuatro Con Uth Load Will Si el Load Will Lo vamos a cambiar a A Logos Usamos Giga Drenado Buah, Martillazo A ver, sigue más rápido que yo Yo creo que le debemos matar ¿No? ¿O no? Puede que sí Puede que no Vale Usamos Corte Hiperfusión No hayas, te he parido Puño Meteoro Martillazo otra vez Nada Me quita poco Estupo Agua Vale, quitamos menos Usamos Giga Drenado Ya de una vez por todas Y debitamos a este Load Will Load Will Load Grill Creo que es ¿No? Load Eso es Perfecto Amazing That's right Behind Muzo O lo menos Uh Grave Juguita No, Grave Juguita Vamos, digo Grave Juguita O Giga Drenado Y este Grave Juguita Se va a ir a esperar Espargos Por lo menos Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Como es un nivel 36 Lo petamos Vale, chicos Si antes os he brindado El placer De ver evolucionar A Remy Ahora Os dejo Para la evolución De Logos Recitarla Todo se ha dicho Tío El Pokémon Es feo de cojones Vamos a ver Vamos por aquí abajo Si Vale, creo que esto es por aquí ya Creo que esto ya es por aquí Vamos a luchar A ver Grum plum ¿Qué coño tiene en el cuello, tío? ¿Logos? O sea, ¿Logos qué tiene en el cuello? ¿Logos? O sea, hola Vale, vamos a cambiar Vamos a poner a A A A A A A A A Vale, mi pinera, coño Va Hostia, me voy a saltar No me vas a nadar Eh Reflejo Bueno, que ya venimos ahora Chico ataque Debe ser muy eficaz Porque es tipo veneno planta, ¿verdad? O sea, sigue siendo veneno planta, ¿no? No sé si ha quitado el veneno, ¿eh? Bomba huevo Vaya 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 Psico ataque Perfecto Amazing Azumabil Azum Azumarim Ah, vale Es tipo agua y hielo, ¿puede ser? Si es tipo agua y hielo Podemos usar el logos Y usamos un puño meteoro ¿Qué es? Muy eficaz con el tipo hielo Vale, pues no Vale, el ataque es Vale, el ataque subió ¿Coste? No sé, sucibe el ataque Bueno, suena puta mierda Y por último es que queda nada Venga, va Nos quitamos las tonterías Vale Vamos a curar nuestros Pokémon Eh, esto debe ser por aquí, seguro Vamos para abajo Y me suena que está Esto es lo de aquí abajo Ya No, aquí no Aquí Yo creo que es por aquí, ¿eh? A ver Eso es Aquí hay uno que va Uh Mira que tenemos aquí Vale, chicos Acabamos de entrar en la cueva abismal ¿Vale? Yo creo que vamos a dejar el capítulo aquí ya por hoy Y el próximo va a ser muy, muy interesante ¿Vale, chicos? Así que nada Espero que os haya gustado Habéis podido ver las evoluciones de Remy y Logos De puta madre La verdad que sí Ya es la hora Eh, tiene que farmear más a Julio César Y también a Elías Porque me estoy dando cuenta que Elías hace un montón de tiempo que no lo hizo para luchar y tal Se están desmarcando los Pokémon iniciales A tema de nivel Así que está bien porque son más fuertes Está guay Y nada, chicos Eh, dejamos aquí el capítulo Espero Repito Que hayas tenido un gran lunes Y Nos vemos mañana Así que, chicos Adiós Adiós